¡Buenos mis! ¡Den un lado de la pinza! ¡Botito! ¡Sentos bares! ¡Ya hay que arreglar! ¡No hay chance! ¡Banchitos locos! ¡Chaditos! ¡De mañones! ¡Jobes! ¡Fuecas! ¡En el tronón! ¡El grande! ¡Clubarillazo! ¡Evo! ¡Aguas! ¡Ona 10! ¡Activos tan 73! ¡Y animó el turístico! ¡Case! ¡Colubra! ¡Aves! ¡Fiegras! ¡Para primera tu carrera! ¡Aquellitos parremeros! ¡Esta noche! ¡Lotillo 3! ¡Fleys! ¡Viva! ¡Fleys! 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 Desde luego nos regresamos de una una de los recuerdos Debería especial a todos los publicistas Para Luis que está en la entrada secretario del Solito Castela mi compañero Luis allá a la entrada del publicitar en el juicio ¡Presente! Partido Internacional Vamos a ganar un disco de la tierra Con el servidor de la nación presentada De amor, de amor, de amor Gracias a la seguridad que está presente Gracias Inicen ¡Sensación! ¡Sensación! ¡Algadero no volvete en mi boca! ¡La saludos chicas! ¡No, no, 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 no! ¡Este es el hecho de que nos viste a volcar! no 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 y y y y y y y y y ¡Aquí está en la gran abonita piel! ¡Chica peña el sol, tribuno, cuarenta! ¡Aquí está en la iglesia! ¡Cierto, viento, viento! ¡Cincer! ¡Cincer! ¡Aquí está la gama Club Olimpadí! ¡Bien, bando! ¡Cincer! ¡Que seguimos la mano del Don Duque de la Vecca! ¡La mano más cotizada! ¡Organización TES! ¡Visto, vengar mi marana, está con el bebé! ¡Señor, vengar, vengar! ¡Cincer! ¡Mi limón es 58! ¡Mandos un 3! ¡A mi 27! ¡La organización es el rollo! ¡La destina! ¡No hubo una fuerza! ¡Cuál la mano! ¡Angretos susan! ¡Aquí está en la casa! ¡Aquí está en la casa! ¡Oscar! ¡Aquí está en la casa! ¡Oscar! ¡Viva! ¡Cincer! ¡Oscar! Mani Maniaco Chico Fantasma Chico de Soto Machos Novo Sesimante Zampano Copa Presente La Divina de los Cusanos General de Reyes La mafia de Reyes Martín Lucio Niño de la Lía Seis Escorpiones El Poque Estéreo Mal Pequino Blanco Muero Luisito Es algo de sabor El Poque Estéreo Mal Pequino Blanco Chico Patria Cuenta Vaca Conel Mi Maldota Guzana Es Loto Los Angelitos Se Me Cosen Los Angelitos FullAH ¡Gracias! ¡Te crees! ¡Te crees! ¡Avistos y unidad! ¡Exorciones! ¡Y no veraniestas! ¡El infor que me vengas! ¡Infor que me vengas! ¡Que lo que vuelan gris! ¡Pasa! ¡Que el Amazonas XVI! Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger Gracias por ver el video